Hola, ¿qué tal? Yo soy Leslie Rodríguez y los invito a que se den cita con nosotros a partir del sábado 16 de marzo de 11 de la mañana a 12 del mediodía por Azteca Philly, el canal con más talentos y programas locales. Nuestro programa estará lleno de reportajes interesantísimos para toda la comunidad en el ámbito del entretenimiento, los deportes y nuestros eventos locales. Así que los esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía por Azteca Philly, tu casa. ¡Gracias!